Será mi espíritu de aventurero lo que me lleva a recorrer el mundo entero Soy de esos tipos tocados con la barrita que siempre tienen bien cargado el monedero Tengo amiguitas que siempre me acompañan y que se llevan su cajada de lasaña Si me señalan con el dedo a algún lugar yo les convierto su deseo en realidad Y voy a recorrer el sur, aunque dicen que es peligroso, tengo la seguridad incluida en el city tour Y voy a descansar al mar y a deletarme con el ruido de las olas, recargar las pilas para ir a otro lugar Por la culpa del vidrio polarizado no salen bien algunas fotos que saco Es que es difícil ir en coche en el verano y no prender el aire acondicionado Porque en la vida el placer es lo primero y el mío es viajar por donde lo deseo Sin importarme los horarios de salida, lo mío es estar al pedo todo el día Me gusta ir a navegar Porque los ríos de Europa me devuelven el espíritu romántico de amar Voy al África a cazar Porque empezó la temporada de los animales grandes Y yo quiero practicar